Por la banda derecha Lozano, que le hace con el pulgar, lo aplaude a su compañero por la intención, no pudo de alguna manera sacar ventaja de esa jugada de la Cinegro. Lozano que cabibajo, cabina de repente, el estado anímico en este equipo es fundamental. Peñarol no solamente en lo futbolístico, sino en lo anímico. Creo que un triunfo como el Doroto de Díaz contra Wanda lo vuelve otra vez a meter nuevamente en la pelota, pero no lo digo en el campeonato clausura. Recibe el pita por Uruguay, que sería el gran precio. Viene para Uruguay, se metió para Rampo, no por la zurda, se metió sobre aquel costado, el centro, Rivero se levanta, al rebote, remató, no, gol. ¡Gol! 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 Apareció Pedro, apareció Pedro Milán, recibió un rebote, con una gran corrida por izquierda, un centro, plaza que quedó dudando y apareció la izquierda derecho. ¡Pedro Milán, a los 15 minutos, asomó su estampa lateral derecho, se vistió a los delanteros, para poner la apertura, Peñarol 1-0 en Paysandú, gana el Minasol! Es merecido, Peñarol había sido más que Plaza Colonia, claro, le había faltado dinámica y velocidad, habíamos marcado que con esta composición de equipo de Ramos, quedaba dependiendo de algún cabezazo, de alguna pelota quieta, o algún remate de media distancia. Apareció Milán, de zurda, la agarró como venía de aire, el botija que quiere su lugar, el equipo titular abre la cuenta, pone el primero de un Peñarol, que a pesar que no luce, era más que el conjunto coloniense. Hábitat, hacemos la vida más fácil.